Lo tenga o no Lo tenga o no Reuniré todo el valor que hay en mis manos Para buscarte donde nadie te ha buscado Te encuentro o no Te encuentro o no Persisteré porque sin ti me falta algo Y ya no espero que el azar obre el milagro Lo creas o no Lo creas o no Te busco a ti Dame una razón para amar Dame un atisbo de paz Brilla entre la multitud Despunta en la oscuridad Dame, dame, dámela Dame una señal Puedo sentir que estás ahí Pasando inadvertida entre la gente Sin saber nada de mí Quiero pensar Que yo también Merezco que alguien llene mis silencios Sin un debe en el ave Lo creas o no Lo creas o no Lo creas o no Te espero a ti Dame una razón para amar Dame un atisbo de paz Brilla entre la multitud Brilla entre la multitud Despunta en la oscuridad Dame, 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 dame a la Dame una señal Dame la alegría de ser Con la que siempre soñé La que sabrá disfrutar De lo que pueda ofrecer Dime al menos que esta vez No, me equivoqué Dime al menos que esta vez Dame un atisbo de paz Brilla entre la multitud Despunta en la oscuridad Dame, dame, dámela Dame una señal Dame, 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 Gracias por ver el video. 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 No. En esta noche tal vez en otra vida senos de la luz tal vez en otra vida en esta vida no en esta vida no no donde en esta vida 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 demasiado fuego demasiado fuego demasiado agua gel becoming comments del miedo como las luces apagadas Demasiado ego muerden las miradas Y me estoy rompiendo porque pesan toneladas Quiero el poder de desaparecer Y ponerme un disfraz entre una luz Camuflaje total, blanco y azul Aprender a volar, ser invisible Ser invisible Y me cruzo al juego todas estas trampas Como desenredo tantos nudos de palabras Quiero el poder de desaparecer Y ponerme un disfraz Hecho de luz Camuflaje total Blanco y azul Aprender a volar Ser invisible Ser invisible Ser invisible Ser invisible Aprender a volar Aprender a volar Aprender a volar Aprender a volar Ser invisible Ser invisible Ser invisible Aprender a volar Ser invisible Ser invisible Aprender a volar Ser invisible Aprender a volar A probar Compartir a volar Soy maestro Volar Son my Voy ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Porque amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te mata Y matarme contigo si te muere Porque el amor cuando no muere mata Porque amor es que mata, nunca muere Porque amor es que mata, nunca muere Y morirme contigo si te mata Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira Qué bonita la vida Qué bonita la vida Cuando baila su baile se vuelve maldita Cuando cambia de planes ahora juega contigo Mientras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es, es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces en oro Te acaricia y te anima Te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemigo Qué bonita la vida Qué bonita la vida Qué regalo tan grande Que luego te lo quita Te hace no ser de nadie Y a veces son sin sentido Y a veces son sin sentido Y otras tantas gigantes Qué bonita la vida Y tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Y tan bonita es que a veces Se despistar Se despistar Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Vida que me da Vida que me da Vida que me da Vida que me da otras tantas donadio, bonita la vea. Agua de nieve en tus ojos tan dialón yo quería ser la flor que acaricia tu pelo mucho cariño, pero más pudo al miedo ya no hay golpe de timón que es a tener agua y sal, agua y sal como el agua del mar que se va entre los dedos Poco dormía, pero mucho soñaba fuiste la mejor manera de empezar la madre Fueron semanas o también fueron días nos sentimos donde ir con aquella alegría Agua y sal, agua y sal como el agua del mar que se va entre los dedos Pude estar equivocada, pude tener la razón pero tuve un acorde de la mejor canción el sonido de tu corazón Quedan rumores como gotas de un río queda el eco de tu voz que atraviesa el olvido mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño, pero más pudo al frío ya no hay golpe de timón que desante este río Agua y sal, agua y sal como el agua del mar que se va entre los dedos Pude estar equivocada, pude tener la razón pero tuve un acorde de la mejor canción el sonido de tu corazón Pude estar equivocada, pude tener la razón pero tuve un acorde de la mejor canción el sonido de tu corazón el sonido de tu corazón Puede que alguna vez recuerdes esta frase sin saber por qué tuyo tuyo es todo mi ser que a solas y por dentro quiere pero me duele que no sientes lo mismo que yo no, 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 no se ahudan mis verdades me ahudan mis demonios quisiera morder esa mantana la fruta prohibida envenenada tenerte dormida aquí en mi cama amanecer mañana quisiera ser dueño del destino que tú seas dueña de mi alma quisiera parar el miedo quisiera decirte que entre por si vienes por si vienes por si vienes pintaré un camino de estrellas fugaces por si vienes 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 alαster en nuestra vida te imagino siempre aquí y no aguanto quedjan que esto puede tener fin Que esto puede tener fin Yo te espero cada noche Cada noche de mi vida Y es que desde que nos vimos Tú me cuidas y me mimas Y son una pesadilla Estas noches que no acaban Y es que ya no pillo el sueño Si no eres tú, mi alma va a dar Todo sin ti se hace nada Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Yo te espero cada noche Y tú nunca me has fallado Y si me pongo cabeza total Te ríes y nos besamos Compartimos cicatrices Que nos hicieron crecer Amo todo lo que dices Del derecho y del revés Por eso me enamoré Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Lo bueno se hace esperar Y mereció la pena la espera Aún quedan Aún quedan muchas primaveras Y ahora sé lo que es amar Tan distinto a lo anterior Y a pesar del que dirán Tengo listo el corazón Yo te espero cada noche Una espina se clavó En la cima de mi montaña Y una nube se posó Sobre mi tela de araña Sabe Dios lo que pasó Y está escrito en mis entrañas La zarpa que desgarró Mi túnica de pasión Tú sabes cuál es mi dolor Por favor váme en calor El carmino es solución Mi alma sigue gritando La carga viva cicatrizó Pero mi herida sigue debajo No hay dolor Puedo dormir Ahora estoy acostumbrada Ahora me puedo reír Me puedo reír Me puedo reír de ti Por favor dame calor 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 Gracias por ver el video 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 Así por ver en Fryk Soy愿nada M풍 objectmam Loveak Nom cycle Si la noche la paz lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel videod amiga Perdóname, si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú. Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!